Una veredita alegre con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con su mirado de alevor Alevor de los geranios y sonrisas con rubor Alevor de los cabeles y la medida sin color Refumada de magnolia, rodeada de manderita La peregrina sonríe cuando tú pierdes la caricia Y las nubes se ríen y la ventana se quita Cuando por eso vea tu fina estampa Pasea Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sentiera más hermoso ni mal luciera Ay, caballero de fina estampa No sentiera más hermoso ni mal luciera No sentiera más hermoso ni mal luciera Tenerita y reírita en ese ruido con taceta de almor devorado No es como te chapea de seda y fuerte salmirona Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando, por si te puedo alcanzar fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? fina estampa, caballero, caballero fina estampa un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera, más hermoso ni más luciera ay, caballero, viento andar, andas de luz del acero al andar, andar, fina estampa, caballero ¿quién te pudiera guardar?